Mötley Crüe es una de las bandas de rock más salvajes de la historia, así que cuando el tráiler de la película de Netflix sobre la banda The Dirt proclamaba esta historia es real, era fácil esperar algo brutalmente honesto. Y la película se acerca a hacer eso, pero no lo hace del todo. The Dirt no menciona al primer cantante de la banda, Vince Neil. Según Loudwire, antes de que Crüe tuviera a Neil, buscaban otros cantantes y encontraron a un hombre llamado Odeen. Aunque grabaron una maqueta con él, la pareja no se llevaba muy bien. En la versión del libro de The Dirt, Tommy Lee describe a Odeen como un gran cantante. Por desgracia, Nikki Sixx se enfadó con el cantante por su costumbre de llevar constantemente un par de guantes blancos que se negaba a quitarse incluso cuando debía aplaudir en el fondo de una canción. Mick Mars también tenía muchos problemas con él. Mars dejó claro que odiaba a Odeen, porque pensaba que el cantante era un hippie gordo. La película usa algunas de las pintorescas opiniones de Mars sobre su primer cantante en la escena en la que Mars critica a un corpulento guitarrista rítmico que también hace una prueba para el grupo. En The Dirt, Tommy Lee conoce a su ídolo, Nikki Sixx, de la banda London, en un encuentro luego del concierto en una cafetería. El joven Lee se presenta al bajista, los dos congenien, y las habilidades de Lee para hacer girar las paquetas le ponen en el radar de Sixx, a pesar de la falta de experiencia de Lee en el rock. La historia real es ligeramente diferente. Según Lovewire, Lee tenía experiencia en bandas antes de que Sixx lo reclutara para Mötley Crew. Estaba en un grupo llamado Sweet 19, y según Bang Your Head, The Rise and Fall of Heavy Metal, Sixx estaba al tanto de esto, ya que el bajista audicionó sin éxito para la banda dos veces. Los dos se conocieron a través del guitarrista de Sweet 19, Greg Leo, que tocó brevemente con los Proto Mötley Crew. En The Dirt, reclutar a Vince Neil como vocalista de la banda fue muy fácil. Tras una rápida charla con un antiguo compañero de colegio, Tommy Lee es todo lo que se necesita para que el cantante haga la prueba. El mayor conflicto proviene de la novia de Neil, que protesta por el sonido de la banda hasta que éste la conquista como sólo el rock duro puede hacerlo. Aunque el verdadero Neil fue más difícil de convencer, según Lovewire, el vocalista faltó a su primera audición para Crew, lo que hizo que probaran con OD. Cuando resultó ser un desastre, Lee presionó a Neil para que se presentara, lo que finalmente hizo con su novia. Al parecer, ella no era fan, pero Neil se sintió jodido por su anterior banda y decidió unirse. La película The Dirt describe el primer concierto de Mötley Crew como un asunto torpe en el que al principio casi se congelan en el escenario a pesar de actuar sólo ante un puñado de personas. Un sujeto escupe en los pantalones de cuero de Vince Neil, lo que provoca una gran pelea entre los miembros de la banda y el público. Esto fue suficiente para ganarse al público. Según LA Weekly, su verdadero primer concierto en el Starwood Club fue un exitoso y muy publicitado concierto con moteloneros, en un local abarrotado con 600 espectadores. Nicky Sex y Tommy Lee eran conocidos en la escena gracias a sus bandas anteriores. La habilidad de Vince Neil para apoderarse del escenario era más o menos lo suyo, y Mick Mars era un veterano de enésimas bandas. Puede que fueran nuevos juntos, pero no eran en absoluto novatos. El carisma de la estrella de Game of Thrones, Ewan Rion, es esencial para representar a Mick Mars, el guitarrista que automedica con alcohol sus constantes dolores físicos y que siempre está cansado de sus compañeros de banda más jóvenes y de sus excesos. El Mars de Rion es un sabio, estoico y sarcástico que solo suelta su botella para discutir la dirección artística de la banda o hacer comentar que él, a diferencia del resto de la banda, respeta mucho a las mujeres y se niega a participar en el libertinaje general de los crew. En cuanto al verdadero Mick Mars, bueno, es casi seguro que es el miembro más virtuoso de Motley Crew, aunque solo sea porque los demás siempre estuvieron tan alegremente fuera de control que un sujeto mayor con graves problemas de salud apenas podía aspirar a competir. Pero eso no significa que sea tan inocente como lo hace parecer The Dirt. En 1985, el verdadero Mars declaró en una entrevista en Georgia Stray que no solo las groupies son una bendición, sino que probablemente ni siquiera se habría convertido en músico si no fuera por ellas. Parece que Nicky Six pudo tener razón cuando dijo a Louder, No dejes que Mick Mars te engañe, déjame decirte. Tuvo su parte de libertinaje, pero esa es una conversación que tendrás que tener con Mick. Independientemente de la cantidad de música que aportó al mundo, Nicky Six siempre será recordado por su muerte momentánea el 23 de diciembre de 1987. Su sobredosis de heroína, más o menos fatal, aparece en la película. Aunque lo que resulta extraño es la forma en que The Dirt evita mostrar con quién estaba de fiesta Six en ese momento. Como describe Ultimate Classic Rock, Six sufrió una sobredosis luego de un duro día de fiesta con Steven Adler y Slash de Guns N' Roses y Robin Crosby de Rat. Para los que recuerden a Rat, el hecho de no mencionar a estas celebridades en particular parece extraño. La presencia de la gente de Guns N' Roses fue significativa porque puede contribuir a salvar la vida de Six. La novia de Slash le hizo respiración boca a boca a Six hasta que llegaron los paramédicos. La película omite estos detalles y termina la escena cuando Six se desmaya. Lo único que insinúa la posible presencia de la gente de Guns N' Roses es una figura vagamente parecida a Slash que vemos brevemente. Uno de los acontecimientos que Vince Neil tal vez quiso que The Dirt pasara por alto es la muerte de Russell, el batería de Hanoi Rocks que murió cuando Neil estrelló su auto borracho el 8 de diciembre de 1984. La película muestra el destino de Russell, pero hace que el incidente parezca menos condenable. Aunque The Dirt muestra a Neil con una botella de cerveza en la mano antes de conducir, puede mantener una conversación lo suficientemente coherente como para pasar por sobrio, y el accidente se hace pasar por un lapsus momentáneo de atención. Según Louder, el incidente real fue más duro para Neil. En lugar de una leve borrachera de que se describe en la película, Neil estaba muy intoxicado, y en lugar de desviarse hacia el carril equivocado mientras discutía, el cantante de Los Cruz se desvió alrededor de un camión de bomberos parado para luego chocar mientras conducía a 105 kilómetros por hora en una zona de 40 kilómetros por hora. Cuando Vince Neil puso fin a su primera etapa en Mötley Crüe en 1992, The Dirt hace ver que sus principales actividades luego de la banda son pasar el rato en su bar favorito e intentar sobrellevar el hecho de que su hija pequeña se está muriendo de cáncer. Según People, la enfermedad y la muerte de la hija de Neil, Skylar, ocurrió de verdad y fue devastadora para él. Pero esto no significa que Neil pasará todas sus horas de vigilia centrándose en eso. Según Ultimate Classic Rock, Neil firmó un nuevo contrato en solitario con Warner Brothers, casi tan pronto como salió The Crew, y su primer single en solitario se publicó ese año. Su primer álbum en solitario, Exposed, salió a mediados de 1993 y tuvo una gira con Van Halen. No se sabe lo que Neil o Mötley Crüe podrían haber conseguido si las mareas de la cultura pop no se hubieran vuelto contra ellos. A medida que el grunge empezaba a apoderarse del mundo, el glam metal empezaba a quedar obsoleto, y el segundo álbum en solitario de Neil alcanzó el número 139 en las listas de éxitos. En The Dirt, Mötley Crüe se reencuentra con el vocalista Vince Neil como si fueran viejos amigos que se reconcilian luego de una tonta discusión que los separó. Es fácil, es orgánico, y todo lo que se necesita es una conversación en un bar. Sería una gran historia si fuera verdad. Según Ultimate Classic Rock, Mötley Crüe no tenían intención de dejar marchar a su nuevo cantante John Korabi, a pesar de su deslúcida acogida por parte de los fans. Nikki Sixx incluso prometió que los Mötley Crüe, liderados por Korabi, usarían la adversidad como combustible y la harían de la continuación de su fallido álbum autotitulado de 1994 una verdadera obra magna. Mientras tanto, Neil parecía feliz con su trayectoria en solitario, a pesar de las menguantes ventas de sus álbumes. Nadie quería realmente una reunión, y de hecho fueron el manager de Mötley Crüe y el de Neil quienes empezaron a trabajar juntos para devolver a sus clientes a su exitosa forma original. En 1997, sus esfuerzos dieron finalmente sus frutos. Según Ultimate Classic Rock, un Korabi a ciegas pasó un mes como quinto miembro de la banda tocando la guitarra. Finalmente, todo como que se detuvo, y con eso él estaba fuera. Como menciona The Dirt, Mick Mars sufre una forma de artritis que afecta gravemente a su movilidad. En los momentos finales de la película, la banda se reúne con Vince Neil, y la historia de Mars recibe un pequeño final al someterse a una cirugía de reemplazo de cadera que le devuelve parte de su movilidad. Mars sale del hospital con su habitual carácter osco, pero el camino real hacia la operación fue mucho más duro de lo que muestra la película. Según Ultimate Classic Rock, Mars vivió con dolor por mucho tiempo luego de que Neil se reincorporara, y cuando Mötley Crüe se tomó un descanso a principios de los 2000, llegó a dejar de tocar la guitarra por dos años. Cuando Nikki Sixx trató de reunir al cuarteto original en el 2004, se sorprendió al ver a Mars demacrado y adicto a los analgésicos. Su operación fue parte de la salida de su recuperación, pero ya no podía tocar, ni siquiera sostener la guitarra. Dice que tuvo que reencontrarse con el instrumento con la ayuda de un neuropsiquiatra. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.